¡Suscríbete! Hola Ale, ¿cómo le va? Pero muy bien, profe, en este día tan particular tenemos educación física. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Cómo sería la actividad? No hay tanto viento, porque con viento ya se complica un poquito más, pero está fría, así que siempre con ropa que absorba la trampilación, no olvidar. Y los mejores ejercicios para realizar, tanto adentro como afuera de estar en estos momentos, las sentadillas sin peso, tensiones y extensiones, abdominales, salto con cuerdas, si es que somos capaces de saltar con cuerdas, si no ponemos un obstáculo y saltamos de un lado al otro. Uy, profe. Cuando hablas de sentadillas, ¿yo puedo apoyarme, colocar una silla enfrente y apoyarme un poquito por las dudas? Sí, sí, si no somos capaces de hacerlo solos, lo hacemos. Pero siempre, mientras más abajo llegue la cola, mejor. Ajá, bien. Bien profunda la sentadilla para que rinda. Qué bueno, qué bueno. Eso es muy importante. Sí. Y esos son los ejercicios que se recomiendan, abrigándose con el viento sur que ya se está sintiendo el cambio de temperatura, tapándose la boca y si estamos afuera, por supuesto. Claro, hoy es recomendable usar barbijo también, es importante para salir, por alergia y demás. Exactamente. Sí, cuidar nuestras cuerdas vocales, los pulmones, sí, es valioso eso. Sí. Bien, y también si tenemos un lugar donde podemos apoyarnos para hacer elevación de pelvis, boca arriba, las piernas flexionadas, las manos, los brazos al costado del cuerpo, levantamos la pelvis. Ajá. Como si le diéramos un panzazo a la vida. A ver, reitere, profe, a ver, dígame, ¿cómo es? Eh, acostados. Sí. Boca arriba. Sí. Cúbito dorsal, piernas flexionadas, los talones cerca de la cola. Ajá. Y los brazos al costado como apoyándose. Sí, sí. Y ahí levantamos solamente la pelvis. Ah, bien. Levantamos la pancita. Sí, sí. Y hacemos panzazos al aire y ahí estamos trabajando glúteos, cuáles, varios músculos que trabajamos ahí en ese ejercicio. Y mucha fortaleza en las manos, en los brazos para apoyar, profe, porque ahí hacemos todo. No, no, pero ahí estás acostado, simplemente para mantener el equilibrio. Ah, solamente, claro, porque el trabajo es en la parte, digamos, de, la parte lumbar, digamos, la parte de la cintura. Con la cabeza apoyada. Sí. Los brazos apoyados a los costados y levantando la pelvis para trabajar esa zona, que trabaja mucho los glúteos, es muy importante. Y después se puede hacer una variante con ese ejercicio, es levantando una pierna, dejándola arriba, y hacemos cinco con una pierna arriba, luego bajamos y subimos la otra, cinco con la otra pierna. Profe, ¿es recomendable sobre una colchoneta, no es cierto, o algún lugar más? Por supuesto, que no sea tan, y si es al aire libre, sobre pasto seco. El pastito. Hay varios lugares dentro del, yo siempre recomiendo el parque porque lo utilizo mucho. Sí. Y hay lugares donde están secos. En la mañana, este, hay periodos donde aparecen los aspersores y se moja mucho todo. Sí, es verdad. Y si no, hay bancos, bancos de madera que no están mojados y ahí podemos hacer ejercicio. Bien. Esos ejercicios son importantes para esta época y siempre cubriéndose la boca y estamos al aire libre. Si decidimos salir, pero un día como hoy, yo recomendaría que nos quedemos en casa y podamos, en cierta medida, estar atentos a su clase de hoy y poder, para no perder el día, seguir practicando, tal cual usted lo dice, que es muy importante. Reiterar, el profesor siempre, yo lo tengo acá anotado, siempre nos dice, evitemos la vida sedentaria, es importante mover las articulaciones, reforzar los músculos, ¿no es cierto, profe? Más en una edad avanzada, ya una vez, digamos, que no hay que dejar nunca de trabajar las dos cinturas, como lo digo siempre. ¿Cuáles son las dos cinturas? Las cinturas capulares, la cintura pélvica. Bien, hablamos de... Escapulares los hombros. Muy bien. Y la pélvica de la cadera. La cadera, bien. Que eso no, si las dejamos que se adormezcan, nos limitan en los movimientos, y no hace falta ser tan grande. Bien, sí, es verdad. Hoy estoy entrenando a una mujer no tan grande, de 50 años, y le molestan los hombros, con algunos ejercicios, levanta los brazos y le cuesta. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos alguna vez, están todos los artefactos, las puertas de los elementos que utilizamos en nuestra casa, de los armarios, del ropero, del placar, son todos bajos. O sea, rara vez levantamos los brazos. Sí, es importante hacerlo. Y entonces, el hombro se va deteriorando. Claro, usted está hablando, profe, y yo estoy haciendo movimientos de rotación con los hombros, muy altos y profundos, hacia atrás, hacia adelante, como cuando, si uno va remando, me imagino en un bote, y uno utiliza el remo, hace esos movimientos circulares, que son importantes. Para la columna que usted dijo, digamos, la cintura escapular, la donde están los homóplatos y los hombros. Exacto, y la otra es levantar las manos al cielo. Ah, como si queremos tocar el cielo, estirando, estirando. Exactamente, y si lo podemos hacer con una botellita de agua, y lo hacemos, eso se llama press de mancuerna. Ay, ay, ay. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Qué bueno, qué bueno. Y en algunos casos les va a molestar. Sí. Y al principio y después. Es increíble como ahí trabaja el trapecio, el hombro del estoide. Bien, todos esos méculos. Es un ejercicio espectacular para el hombro. Exacto, qué bueno, qué bueno. Inclusive también hacia atrás, llevar los brazos y estirarlos lo que más se pueda, como imaginando que van bajando, pero bueno. También ahí trabajan mucho los homóplatos, los hombros, ¿eh? Sí, el suprastinoso del homóplato y otros músculos más que son muy importantes, que colaboran con la ubicación de la columna vertebral y sobre todo la cervical. Ay, sí, 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 realmente. En esta época, profe, muchos colegas manifiestan que tienen muchos problemas con su cervical porque, bueno, mucho tiempo en la computadora, agachados escribiendo, corrigiendo. Y bueno, de tanto en tanto hay que dejar un ratito, levantarse, hacer esos ejercicios y volver a seguir en la computadora, que sería lo ideal. Claro. Y si no, la pantalla de la computadora. Sí. Hay que levantarla sobre dos o tres libros para que quede frente a mi cara, que no me tenga que agachar. Y soy capaz de escribir sin mirar. Y yo tengo que estar mirando y vamos a estar más o menos lo mismo. Claro. Podemos colocar unos libros o algo así, digamos el escritorio, sí. Sí, sí, o la notebook. O la notebook. Exacto, levantarlo para que no te moleste. Bien, bien. Yo tengo mi computadora acá muy cerquita siempre de mi mesa. Y hoy noté que, a pesar de que hago algunos movimientos importantes, que bajando el limón es de mi limonero que tiene como 200 limones. ¡Oh, qué rico, qué bueno! ¡Buenos limones! Y mirando hacia arriba para poder bajarlo, porque me han quedado los que están muy altos, noté que se me contracturó el cuello y sentí un mareíto. ¡Ay, Dios! Y suele ocurrir, ¿eh? Y eso es porque está con la computadora. Yo estoy mucho con la computadora. Claro, eso es. Casi toda la mañana. ¡Ay, profe, no me digas! La dejo cuando me voy al parque y luego cuando vuelvo, casi que la vuelvo a tomar. Bueno, profe, me encantó, me encantó sus sugerencias, sus ideas. Y un día como hoy busquemos hacer actividad física resguardándonos de las inclemencias del tiempo, de este vientito que oscila entre sur, este, oeste, todavía no se instala, pero está refrescando. Bueno, lo importante es no perder el día. De alguna manera tratar de hacer esta actividad física. Sí. Profesor Don Ismael, nos tocó el timbre y la cortina indica que tengo que volver al cuello. Sí, lo escuché. Escuchó, escuchó el timbre. Preparamos la mochila para irnos a casa. Como siempre, un gusto, profesor. Que tenga un excelente día y lo esperamos, Dios, mediante el próximo jueves con su espacio de educación física. ¿Le parece? Muy bien. Sí, vale, acá estoy. Gracias, profesor. Un abrazo grandote. Hasta luego. Con nosotros el profesor Daniel Cersósimo. Con su aporte de educación física, ustedes saben que tenemos un proyecto macro denominado Educación para la Salud. Y allí está el profesor Daniel Cersósimo con educación física. Allí está la licenciada Paz Nacif con educación nutricional. Educación emocional tan importante que es la base de todo. Si estamos bien emocionalmente, todo nos sale bien y estamos bien. Y no tenemos problemas físicos, ¿sí? Porque no nos permitimos enfermarnos, tal cual lo decía el profesor esta semana, el profesor de la clínica de traumatología que da pilates, liberemos hormonas de la felicidad, endorfinas, ocitocinas, todas las hormonas que nos hacen plenos felices y lo podemos transmitir a través de la actividad física. Nos vamos. Gracias por esperarnos, por elegirnos, por escucharnos. Mañana estaremos hablando de este recuento de mandatos porque el lunes hay un nuevo encuentro de paritarias y los gremios mañana estarán recibiendo la contrapropuesta, aceptación tras la evaluación o rechazo de las propuestas.